A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿qué le falta a China para ser potencia mundial? Te respondo. China sigue dos políticas que se contradicen. China desea dominar Asia Oriental, lo cual implica debilitar la influencia de los Estados Unidos. Seguir esta política exige que China establezca relaciones amistosas con los países vecinos. Sin embargo, China tiene aspiraciones territoriales que crean conflictos con esos mismos países. Y además, ha heredado del imperio chino el deseo de someter a sus vecinos y convertirlos en vasallos. A menudo mediante políticas ásperas y hostiles. Y no parece que aprenda de sus errores. Un caso son las filipinas. El anterior presidente Duterte proclamó un acercamiento a China y la ruptura inminente de su alianza militar con Estados Unidos. Pero China persistió en una política de agresión territorial que acabó reforzando los lazos filipinos con los Estados Unidos. Las aspiraciones a dominio mundial dependen de seguir suministrando mercancías al mundo. Pero los mares los dominan los Estados Unidos. Si China trata de reaccionarse a Taiwán, por ejemplo, los Estados Unidos inmediatamente empezarán a bloquear los barcos mercantes que llevan exportaciones chinas y bloquearán su paso por el Estrecho de Malacca, por donde China se surte del petróleo del Golfo Pérsic, lo cual sería un desastre para ellos.